Música Nos acercamos a los 13 minutos Ivanovski Rodrigo Linares Se mete al área siempre Linares Desconcentrados Más allá de eso la individualidad Y todo el gol De Rodrigo Linares Porque aguanta bien el balón Porque intenta el tiro Y lo hace ya con la posibilidad De poder rematar Ahí vemos como utiliza el cuerpo Entre dos jugadores Ahí pone nuevamente su cuerpo al servicio De buscar el remate Y después Le quedó para Baydon Bustamante Viene Bustamante, mete el centro Puede llegar Linares para el primero Gol Gol En el partido Linares Sí, pero es autor intelectual Y clave en esta jugada José Luis Silva Primero porque mete un balón Entre Fein y cara externa Para que vaya encontrando A López Que hizo algo distinto Silva Baydon Bustamante Francisco Ayala Tentando el pase Atención Se mete al área Linares Pelota en la parte De Cabrera Que ahora vamos a ver Si trabaja el remate Era buena Era buena La opción La tuvo Rodrigo Lo suma En un Solo partido En 90 minutos Ojo con Linares Réplica para Puerto Montt El pase largo Por parte de Lemo Para encontrar a Rodrigo Linares En su primer contacto Con la pelota Lemo Reagrupación defensiva Del equipo Del ruso Adobaitis Centro para Altamirano Arriba Gonzalo, ojo con esta Porque busco otra vez Deportes Puerto Montt El centro La carrera Solo Linares Y el cabezazo Por arriba Gauna el servicio 12 en la conformación De la barrera Varios a buscar el cabezazo Mira el centro Del Nico Arriba Jeremías Asensio Y el centro Dando cuadro De la región De los lagos El centro Que va al punto penal Rodrigo Linares Pelota que se va Destentando Ignacio Lemo El centro Arriba Y el frentazo De Linares No Cerón Frentazo El cabezazo De Linares Tras la Busca Lemo Entregando la pelota Para Asensio Y volviendo Primera Por fuera va Linares El toque para Rodrigo Justamente La pide Asensio Y ya queda Frontada la portería Viene Jeremías Viene Asensio Pelota por día Está para Lemo Lemo Saliendo ahora Para Alexander Concha Por el medio Linares Otra para Lemo Y viene el tercero Viene el tercero Viene el tercero Fútbol Jeremías Asensio Se conecta con Linares Lemo Y si le pega el arco ¡Volemos! Por fin la pared Toca con Rodrigo Linares Con espacio para crear El eje de ataque Lindo el pase ahora Para Diego Paso Bien abierto por la Bondo Por Diego Cerón En el pecho Se genera la posibilidad De dejarse el balón Para un remate Y después Es muy bueno El remate cruzado Y me voy a quedar Igual con eso de Alejandro Para mí Le alcanzó a tocar Carabén Está en la sensación Un jugador Con velocidad Con velocidad Ojo con esta grillo ¿Cuándo viene? Para Iván Rosa Pero me quedo Con Federico Mateos Yo también Sebastián Federico Mateos Largo el pase Para Ignacio Lemus Linares Asocia con Gaun Ahora sí con Ignacio Aguantando a Rodrigo Linares Siempre Linares Correcta la salida Con Jeremías Asensio O Estando a la salida Con Asensio Lota para Linares 45 minutos Que van de partida Sigue animándose Puerto Montt Habilitación profunda De Rodrigo Linares Costamante Se apoya con Lemo Otra vez Asensio Tocca en corto De Linares Apertura de Asensio Ataca Puerto Montt A través de Linares Ahí está el estigado Atacante central Cediendo para José Luis Silva Filtraba para Ignacio Lemus Balones van Balones vienen Insiste Puerto Montt Por el sector zurdo Asensio Continúa Gauna Un poco pase de razón Tal Linares Continúa Gauna El Auna Linares Gauna Trasladando Que tengan Abundancia de plantel Seguramente van a sacar diferencias Porque busca Puerto Montt A otra categoría A otra equipo Si quieren hablar de probabilidad Es difícil Algunos se pueden mantener El partido Linares Tocando con Linares Termina irrumpiendo en ese sector Anticipa A los adelantados Tengan que retrasarse unos metros Que la portería de Peran Les quede lejos Díaz Buena acción del número 21 Se la roban ahí en la mitad de la cancha Su idiota de esa perfección Ojo que pinta bien esta carga La contracción de Bayron Bustamante Esco Tendiendo el balón hasta la mitad del terreno Ignacio Lemus Linares Al final les dio paso Copila Carroca Lemus Recostado hacia la banda Lo respetan El color de estos números La camiseta blanca Maravillosa y salida por el pedido y 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